¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más a Colgados del Aro, aquí en Experience Gentesa. ¿Qué tal, Anthony? Hoy es día de juego, con lo cual están aquí nuestros dos mejores jugones, o por lo menos los dos únicos jugones que hemos podido encontrar. ¡Ciro López! ¡Pablo Lolaso! ¡Un aplauso! ¡Ciro! ¡Bravo Lolaso! Además se ha traído un zumito de naranja ahí. Se ha traído, sí, va cambiando. ¿Hay algo más triste que un vaso de plástico y más contaminante? No. Deja de usar, o sea, usemos otras cosas. Bueno, pues eso. ¡Guerra a la plástica! ¡Díselo a la hasta cañona! ¿Es tu nueva guerra después de la carne roja y de las apuestas? ¿La carne roja ha sido mi guerra? Bueno, en enero estuviste... Sí, una batallita. Una batallita porque... ¿Cómo se llamaba? El otro día me aticé en Vitoria dos chuletones. ¿Dos? No, bueno, iba con más gente. Nos ha quedado dos. Dos para cada uno. Bueno, vamos a jugar al Quita Manchas, ¿os parece? Vale, muy bien. Y yo después, acuérdate que venimos, estamos aquí arriba. Vamos, vamos, vamos. Ganamos, hombre, ganamos. No, pero no fue oficial. Vamos. No estaba yo. Bueno, ya, pero estaba la estrella de internet ahora mismo, o sea, Jordi y demás. Con lo cual... Sí, sí. ¿Tú crees que sabes más de NBA que Jordi y demás? Porque fue de NBA, básicamente. Él sabe muchísimo, es el que más sabe. Venga, pues, ¿qué? Pues, venga. Empezamos. Ah, primero, moneda. No tengo. No, no ha ido. ¿Moneda o empieza en ellos? ¿Cómo está el mes? ¿Cómo está el mes? Uuuh. No tiene niña monedita. Está ya, está ya. Está atenta a la moneda. No más. Que ellos saben cuál es la ronda difícil. Tú tienes. A ver, tengo yo aquí. ¿5 céntimos? Catedral. Espera, no, vamos a hacerlo esta vez. Vamos a hacerlo con uno de billetes de 50. Entonces, si sale elegir esto o esto. O sea, el puente colgado, bueno, el puente del acueducto, esto. Eso, la puerta. La puerta. Tiene más años que la puerta, ¿eh? La Virgen. ¡La puerta! ¡Vamos! La puerta, ahí. Sí, ¿no? Dame. ¿Te acuerdas, no, cómo eran, no? ¿Te acuerdas cómo eran los billetes de 50 o no? ¿Cómo se ha levantado de rato? ¿Sabes que no ha tocado uno de estos? No ha tocado uno de estos. Venga, entonces, recordad, se quita manchas, se va descubriendo parte de la foto y... Muy bien. Y dicen que queremos que empiecen ellos siempre, ¿no? Que es difícil, o sea, imagínate que... Y nos han dicho, porque esto lo hacen Mónica y Karolina, que es difícil las de esta... No como otras veces. Nosotros, que hemos ganado el sorteo, queremos que empecéis. Ah, queréis que empecéis. Ah, vale. Pues vale, dale. Venga, va. Abre. Va. Felipe Reyes. Pero... ¿Y el otro quién? J.C. Cuando era MMT, que es de hace cuatro años. No sé, sí. ¿Qué es eso, eh? Pero no creo que sea un jugador del Madrid, porque le están defendiendo. No, pero bueno, para que nos calculemos que es... Bueno, vale. Ok, venga, va. Pasamos. De a cinco puntos no conseguimos. Oh, muchas gracias. Tiene un cuerpo muy ancho, si es la misma persona. Kini, Kini Basket ahí arriba. Esto puede ser Vitoria, igual. Kini Basket. Ahí lo dejo. Será Gijón, ¿no? ¿Quién? Qué gracioso. Vale. Cuatro puntos tampoco vamos a conseguir. Kini Basket. Kini Basket. Kini Basket. Kini Basket. Vale. Es que se alarga un montón el juego, joder. Que te doy datos. Pero Cajasur no, Cajasur. Es muy blanco, eh. Tiene la piel muy blanca, eh. Oye, qué buena necesidad de rodillas de Ciro, eh. Un momento. No es fácil esa posición. Puede ser por Zingis. Estaba pensando en lo mismo. Vale. Nos la jugamos, tenemos una posibilidad de arriba. Sí, podemos fallar una. Pero a ver, lo que se pide es adivinar el jugador. Sí, hombre. O sea, ahora mismo hay tapado solo un jugador o dos. Hay uno. Ya uno, ¿no? Uno. Bueno, yo veo otro brazo ahí. Y... ¿Dónde ves otro brazo? Un brazo tatuado, veo. Tenemos la oportunidad de jugarnos una, ¿no? Es verdad. ¿Mónica? Hay... O sea, hay que... Hay que adivinar al que está tirando, ¿no? Al que está más arriba, ¿no? Al que acaba de meterle, creo. La bola ha metido, ¿no? Es un mate. Sí, no creo que sea por Zingis, pero bueno. Venga, va. Por Zingis. Por Zingis. ¡Toma! ¡Toma! Bueno, bueno, bueno. Digas que no hacía nunca. Está Burushis ahí abajo, que es el del tatuaje. Oye, ¿cuántos puntos son? Tres puntos. Esto es irremontable. Impresionante. Vamos a jugar para disfrutar, porque ya es irremontable. Siguiente. A ellos. Para ponernos la dificultad. Muy bien, ¿eh? Joder. Pero esa es la persona. Hay que adivinar. Deja de hacer preguntas innecesarias. Y bobas. Porque ya con la dentadura... Que le... Bueno, Zico, ¿eh? Sí, sí. ¿Veis ahí? ¿Veis una dentadura? Sí, sí, sí. No, pero que tú no juegas. No te levantes. No, si tú no juegas. Ahora lo veo. Sí veo los dientes ahí. Es negro, creo. El fondo es como una pelota gigante, ¿no? Puede ser. Bueno, si no, venga, dale. Otro, otro. Otro. Cinco puntos ya no. Uy. Esa equipación es. Y te dejan fallar una. Eso es por la... Sí, sí. Hay una posibilidad de... ¿Sí? Número 13... ¿Sabes a quién se me parece, no? No sé. ¿A quién se te parece? Me parece a Chris Paul, macho. Chris Paul. Chris Paul. Chris Paul. No está mal caído. Ahora uno que se levanta. Como ha visto que yo... ¿Qué le vas a abrir la boca y le vas a ver los dientes o cómo vas a hacer? No, no es Chris Paul. No es Chris Paul. No sé si es la ropa o da la impresión de que es grandecito, de culo, ¿eh? Sí. No me estaba fijando en eso. Tercera. Tercera. Eso es universitario, ¿no? Hombre, con esto yo creo que lo debería... Es alguien... ¿Está Lebrón allí al final? Pero es alguien joven, ¿no? Es alguien conocido ahora, pero de hace mucho. Puede ser Lebrón, ¿eh? Puede ser Lebrón. ¿Aquí él es Lebrón, no? Sí, sí. No sé yo. ¿El fondo del todo? Al fondo del todo, claro. A la derecha arriba. Ese yo creo que es Lebrón. Ya un Lebrón. Me parece la camiseta de Portland, ¿no? No, no. Ya un Lebrón. No, esta es la camiseta... Es universitario, ¿no? No, tampoco. Bueno, no sé. Bueno, no voy a decir, no os voy a dar cuenta. Es que tiene una sonrisa un poco rara. Me parece el gesto así, la sonrisilla un poquito Gary Payton, pero no creo que sea. ¿No? Aquél es Lebrón, ¿eh? En Estados Unidos. Yo creo. No, no tengo claro que sea Lebrón tampoco. ¿En qué universidad estuvo Lebrón? Estamos de acuerdo que no fue. No fue, no fue a la universidad. No puede ser universitario que no fue. Pero puede ser un... Bueno, estáis ya en tres puntos. Si os arriesgáis, ya acertáis. Dale. Se te viene alguien. Pones a boca. No, espera. Espera, espera. Venga. Si os vais a ver... Ostras, a ver si va a ser esos piños... Tiene buena piñata, ¿eh? A ver si va a ser Harden sin barba. Uh, eso sería bonito, ¿eh? Venga, va, va, va. Dilo, dilo. Venga. Podemos fallar uno. Harden sin barba. Sí, sí, sí. James Harden. Sin barba. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Sí, señor. Claro, claro que sí. Los piños. Bueno, tío. Me ha dejado... Me ha dejado... Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bueno. Qué careto tiene este pavo. Pero qué cara de... Qué cara de... Pero... ¿Y qué es eso, Artese? ¿Qué es eso? High School, ¿o? Eso es High School, yo creo. Pero jugó con... No es Lebron. Yo creo que... Joder, que no es Lebron. Yo creo que no es Lebron, ¿eh? Tiene toda la... Bueno, pero no jugó. James Harden looking happy again. Bueno, 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 bueno. Bueno, tremendo, ¿eh? Ostras, ahí me habéis tocado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tres, tres. Venga, pa. Foto para nosotros. ¿Cómo te ha venido con esa piñata? Los piños, los piños. Yo me fijo mucho, ¿eh? Joder, nos acaban de empatar. Así que limpiaros bien siempre los lunes. Joder, es que hay mucho fruto seco, ¿eh? Joder. Joder. Vamos. Ese... Ese... ¿Cómo se junta ahí el bíceps con el pecho es...? Esa camiseta es de los Orlando Magic. Joder, qué tío. Joder, tremendo, ¿eh? Y... O no. Y el sobaquillo. Venga, va, va, va. Dale, dale. Vamos a perder. Otra. Argentina. Pues no sé si va a ser Orlando Magic, ¿eh? No, no va a ser Orlando Magic, evidentemente. Cuidado que va. Cuidado. A quién va a saber, a... Joder, ¿cómo se llama? Es un esto de... Joder, francino. Iba a decir francino, joder. Iba a decir francino. Campeonato del mundo de España. Ojo, ¿eh? Que ojo. Lleva la anagrama de... La anagrama. De España. Anicet amagrama. 2014. Es una amalgama de... Lleva... Venga, otra más. El de blanco. El de blanco. Otra más que no vale para nada porque no nos van a enseñar. Cuidado, ¿eh? Casi la lías, Mánica. Cuidado. Que luego hay que editar y hacer el teatro. Vale. Es contra Yugoslavia. Es este o dosis, ¿no? Serbia, ¿no? Serbia, bueno, vale. Serbia. ¿Y quién es el que...? Joder. El jugador de Argentina, ¿quién es? El jugador ese. Carles Francine, ¿ya te lo ha dicho? Joder, ¿cómo sea que no? No sabéis si... Eso debería restar. No saber a la gente que está ahí con el jefe. Me cago que sé quién es, joder. Dilo. ¿Y te puedo contar qué? Tienes cinco segundos. Cinco segundos estoy para decirlo. Rima con Francino. Claro que sí. Cállase, por eso me salía Francino. Es que no te salgas. Por eso me salía... Michael Chimino. Michael... Chimino. Venga, no lo has... O sea, es un jugador de serie. Pero da igual, no tenéis que decir al que se ve. No, claro que no. O sea, vosotros podéis ganar este juego sin saber. ¿Quiénes son los que se ven? Sí sabemos quién es. Sí sabemos quién es. ¿Y el otro? Delfino. Carlitos Delfino. Y me vais... ¿Me vais qué? No. ¿Me vais qué? No, no. Que luego nos mandan que somos groseros. No hay que ser groseros. No hay que ser groseros. Groseros. Venga, ya os han quitado otra. De que juegue al Mundial de España de Serbia. Os han quitado otra ya. Tenéis que estar atentos. No, no, no. No, no, no. Os han quitado. Estamos ahora con tres puntos. Y acertamos ahora... Sí, tres. ¿Qué dices? Cuatro. Pero si os da me voy a pasar a la idea. Ha descubierto tres. ¿Cuál es? Descubre. Con la primera se aciertas cinco puntos. Con la segunda se aciertas cuatro. Es que solo descubierto dos. No, tres. ¿Qué es? La primera no se veía a Delfino. ¿Qué? La primera a Sobaco. La segunda a Delfino. La tercera entre los dos. Si pasáis a la siguiente ya son dos. Sí. Mira la pared a ver si encuentro la respuesta. Buscando ahí un póster de Serbia. Nada, no se me ocurre. Venga, dale, dale más. A dos puntos. Es difícil el Sobaco ese. Ya sé quién es. Qué pechamel, ¿eh? No hay rebote aquí. No hay... Servija. Número 14. 14. No hay comodín. Debería. 14 de Serbia, Mundial de España. Hay veces que no, pero esta vez sí. A ver, quita, déjame verlo, a ver. 14 de Serbia. Bueno, podemos arriesgarnos. Que yo no sé ni siquiera si es Serbia el que voy a decir. Ojo, es Serbia, ¿eh? ¿Es Serbia? ¿Qué hace ahí? Ven aquí. ¿Pero si lo pone ahí? ¿Cómo no va a ser? Oye, oye, que... Oye, vecino. No, señor. Hombre, no, no, venga, en serio. Venga, va. Venga, va, hay postras por ahí. Compórtate, compórtate. Es un león en una jaula. Venga, Buyesic. ¿Cómo? Buyesic. No, hombre. No es Buyesic, ¿no? Buyesic. La cuarta, quiere decir. Claro, o sea, ya no hay más. Ya la siguiente es ver quién es. Pero la siguiente, sí, acertarlo viendo la no era un punto. Y si luego no la aciertan es menos. O sea, con un punto es la foto entera. A ver, vuelve para atrás. Empieza a hacer lo que contemos los puntos. Esto luego lo corta, Nacho, no te preocupes. Ha salido. ¿Es como la primera? La primera, sí. Hay cinco puntos. La primera, bien. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, la de abajo. Y ahora, ábrelo. Ábrelo. Y un punto. Ah, pero que no sabéis quién es. ¿Para qué vamos a arriesgar? Pero que hemos dicho Vucevic. Número 14 de Serbia. No, pero han dicho Vucevic y han fallado. Igual es todo, Lovic. Venga, a saca, a ver. No, a saca. Que ya hemos dicho los muñecos. Si falláis, ahora es menos uno, ¿eh? Que sí. Venga. Ah, Jokic. Era difícil, ¿eh? No me acordaba yo de Jokic en el Mundial de España. Fíjate tú. Bueno, un punto. Cuatro puntos, va. Era una foto muy difícil, ¿eh? Pero ¿por qué es el Mundial de España? No sé. ¿Por qué es el Mundial de España? Porque viene, claro, viene el anagrama y... ¿Dónde? En Jokic. En Jokic. En Jokic. En Jokic. En Jokic. Bueno, no era el anagrama. Un escudito venía aquí del Mundial. El parche. El parche del Mundial de España. Bueno, lo ha visto Ciro, eso. No me chilles, no me chilles que no te veo. Richard Pryor. La tengo. Richard Pryor, vale. Venga, segunda. Bueno, significa que es antigua la foto, ¿eh? Bueno, el bigote se ha vuelto, ¿eh? Uh. Ostras. Uh. Eso es... Uh. Eso es... Sí, te iba a decir Indiana, pero... Ah, Indiana. Podría ser Golden State, ¿eh? Creo que es Indiana. Lo que pasa es que ese brazo... Puede ser Laker. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Ya estás listo. Ya sé quién es. Bueno, da igual. Llevamos dos, ¿no? Ahora mismo el marcador es... ¿Lo estáis llevando al marcador? Sí, 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 sí. ¿Cómo va? Vamos cuatro a tres. Cuatro a tres. Vale, o sea que no tenemos necesidad de hacer eso. Si acertáis ahora son cuatro puntos. Sí, pero no vamos a acertar. No vamos a acertar. Dale. Otra. Es que nos van a sacar el brazo del árbitro. Claro. Tres puntos. Uh. 33, ¿no? Eso es una uh. Ah, bueno, ya sé quién es. Claro. Claro, claro. ¿Ya sabías quién es el principio? ¿Eh? ¿Del principio lo has sabido? No. No. Yo sé quién es. Bueno, pues digo. Digo un nombre. Podemos fallar, ¿no? Dime el primero bajito. Claro. ¿Quién? Dímelo a mí, yo te digo. ¿Quién? ¿No te parece que no? Le veo muy delgado, va a ser. Pues va a ser. Sí, yo no, y confío directamente en ti. A ver. Con el 33 jugaba. Si no es por ser... Yo creo que el 33, yo creo que no es el 33. Para mí es... Saquil O'Neill. Uh, cuando Mónica se calla es que es... ¡Vamos! Pero es que máquina, que tío de mi vida. Este tío es un... ¡Máquina total! Este tío es un... Esta yo sabía quién era, pero... Pero es que la de los dientes... Lo de la piñata... Estaba bizco el tío, ¿eh? Lo de la piñata de Ja... ¿Cómo estaba? ¿Sigue siendo bizco? Un poquito, sí, hombre. Vale, vamos. Venga. Ahí están, son dos puntos, ¿no? Estás tremendo. ¿Cómo dos? Tres, tres, vale. O sea, seis, cuatro. Seis, cuatro. Seis, cuatro. Necesitamos... Necesitamos... Sí, tres y tres. Seis. Seis, cuatro. ¡Ah! ¡Ostras! Se nos tocan las fáciles a nosotras, a ellos. Bueno, esta es de ellos, ¿no? Pero es que... A ver. Jo, ya sé quién es, macho. Yo creo que también. Es que dime... ¿Te digo quién es? Oye, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es...? ¿Desde cuándo en este juego se ha podido levantar la gente? Oye, puede ser la selección española. ¿Es o no? ¿Sí? Sí, sí, es. ¿Puede ser selección...? ¡Qué payaso eres! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! No, la verdad que sí. Puede ser selección... Podría ser barallado. Barallado. Es que la camiseta... El barallado, ¿eh? Barallado. ¡Vaya, amigo! ¿Quién ha jugado con cinta en el...? Tío, qué listo eres, ¿eh? ¿Quién ha jugado con cinta en...? Soy un lince ibérico, ¿eh? Que ahora vuelve. Creo que es España, tío. Bueno, estaba a punto de... Es que es un color de... Vale, dale, sácanos otra, sácanos otra. A ver. Saca una difícil, claro. ¡Oh! Esto es una chica. ¡Oh! Ojo, que si lo va... Va comprobado. Esto es una chica, ¿no? Y es España, ¿eh? Es España. Bravo. Llevan aquí la publicidad de Carrefour, me parece. Puede ser Francia. Es la publicidad de Carrefour. Oye, esto lo tenemos que solucionar. Esto de que se tenga que estar levantando en este juego cada dos por tres, de verdad. ¿Qué hace? Cuidado, ¿eh? Que le puede dar un ictus a este hombre ahí, ¿eh? Tan cerca de la tele. Agri no sé qué. ¿Cómo? En la calcetín pone... ¿Pero qué vas a adivinarlo? ¿Por la publicidad del calcetín? En la publicidad... En la conciencia de cada uno, ¿no? Tiene mucho que cortar Nacho en este vídeo, ¿eh? Yo creo que es chica, ¿no? Sí, eso. Vale, muy bien. Pero que juegue con una cinta. ¿Cómo? Es que no tengo ni idea. No sé. Es la típica que no sabe ni aún viéndola. Igual, probablemente. ¡Dale! Mónica Cruz. Muy bueno. Hombre, ahora sí. Qué brazo, ¿eh? Es que no sé por qué os habéis adelantado a decir que es una chica. Qué brazo. Vaya brazauscas. Estos silencios a la gente en YouTube le encantan, ¿verdad? Oye en eso. Oye, oye. Es el silencio. Esto sí que es el silencio. No, venga. ¿Qué? ¿Tienes alguna idea? ¿Puedes soltar un hombre o no? No, venga. Abre. Otra. Abre. Abre la muralla. Dos puntos. Ahora ya sí, hombre. Con el número. Ojo, ¿eh? Madre que me parió. Ojo que va otra vez. ¿Dónde vas? Ojo ahora, ¿eh? El detallito, ¿eh? Que faltaba. Es un mirón. No es una chica esta. Ojo. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? No, por eso digo. Yo no tengo tan claro que sea una chica. No, 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 no. Que no tengo tan claro que no sea una chica. No se va a poder emitir este programa. A ver, puede ser. Puede ser, podría, yo es que en principio lo he pensado, pero después ya, Ricky Rubio puede ser, ¿no? ¿Cómo Ricky Rubio? Yo qué sé. ¿No ha jugado así con el pelo? Sí, ha jugado con cinta. ¿Ricky Rubio de jovencito? No lo sé. Muy jovencito. No lo sé. Claro, un campeonato de Europa, él jugaba desde los... Categoría siempre. Mira, iros a freír espárragos los dos. Tú, venga, va, pues. Venga, di, venga, di. Ricky Rubio. Es una chica. No, no, ya no. Ya, Sancho, es gracioso. Un puntito por lo menos. Un punto o menos uno. Que sí, joder. Elisa Aguilar. Lo que está gracioso es que después de quitar dos manchas, habéis dicho, es una chica y tal. Y ya han quitado dos manchas. No es una chica. No, pero ¿sabes lo que más? No, yo por las manos las veía muy grandes. O sea, y pensé que da... Tiene unos brazos la tía tremendos, ¿eh? ¡Ve! ¡Santabac! ¡Joder! A la primera, ¿eh? A la primera. Cinco puntos. De verdad. Bravo. De verdad. Once, siete, vamos. No, no. Once, cinco. No, vale. No, no. Esta no vale. Esta no vale. No, córtalo, Nacho. No, esto no vale. Esto no vale. Esto no vale. Seguimos. Habéis hecho seis puntos vosotros. No, lleváis seis y nosotros cinco. Cinco. Y os falta una jugada. Os falta bien. Va, dale. Vaya fallo, Mónica, ¿eh? Mira, es que Santabac era muy bueno. Santabac. Eso, ese balón, categorías inferiores. O muy antiguo. Saca otra. Esta es para ellos, pero yo les llevo. Ahí. ¡Uh! Alberto Angulo, ahí. Año 1999-2000. No, ¿sabéis quién puede ser? No, incluso antes de eso. Pablo Lasso. Bueno, puede ser. ¿Qué ha pasado? Esa camiseta. Me falta uno ahora. ¿Una mancha? No, no. Ah, una foto. ¿Sabes qué vamos a hacer para... Ahora te digo lo que hacemos. Esa camiseta yo creo que es 97 o por ahí. Aquel año de Obradovich. Obradovich mismo. Oye, eh... Pero aquello es Alberto Angulo, seguro. Sí, no, de verdad. O sea, no puede... Es que ya has cogido, ya vienes aquí, cuando no le interesa el tema, o sea, te pones allí con tu móvil, tío. Tengo una cosa de trabajo. Siempre tienes una cosa. Venga, tira. Bueno, nada. Venga, otra. No sabemos. Otra. Es Pablo Lasso, tío. Bueno, espera. Ese brazo... Pero es ese año. Es el año que te digo. Pablo Lasso no es. Ese brazo puede ser de Pablo Lasso. Es el 97, yo creo. 96 o 97. Ojo. Puede ser Pablo Lasso. Esto serían tres puntos. Es verdad que no es un brazo definido. No. No es un brazo definido. O sea, por ejemplo, Toñín, el director no podría ser. El Lasso estuvo esa temporada en el Madrid. Seguro. No, Toñín no es, de broma. Hombre, esta es tu aportación de esta edición. Claro, venga, arriesgate. Sí, tenemos margen, sí. Pablo Lasso. ¡Vamos! Joder, no me lo puedo creer. O sea... ¿Tú es porque pasas? ¿Ah, que no es? ¿Tú es porque pasas pantalla? Es el número siete del Real Madrid. ¿Que no es Pablo Lasso? Ah, que no es Pablo... Eh... Joder. A puntito los cuatro puntos hemos estado también ahí, ¿eh? Entonces ahora... ¿Cuántos? Pero qué humillación. Tres. Joder, es que... Llevamos nueve en tres. Qué humillación. ¿Cómo nueve? Nueve lleváis. No, nueve no. Seis más cuatro, diez. Nueve y nosotros cinco. ¿Sabes qué vamos a hacer con la última? Si solo queda una... Llevamos seis, cinco. Decidle que vaya saliendo y el primero que la... Habéis hecho tres, tres, tres. Lleváis nueve. Y nosotros hemos hecho tres, uno, uno. Llevamos cinco, entonces. Queda una solo. Siguiente o acertamos y conseguimos cuatro puntos o si no hemos perdido. No, pero ¿no os parece que si solo queda una la pongamos para todos y el primero que la cierta gana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque aquí se hace lo que yo diga. Venga, sí, sí. O sea... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si ganáis ahora, ¿qué pasa con nosotros? O sea, ¿quieres que saquemos una última y que juguemos para los dos? ¿Cómo? ¿Solo queda una por darle...? No, 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 no. No, 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 vale, 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 vale. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Pero la ventaja que llevamos... Claro. Si hemos ganado. No, bueno. De esta forma, de esta forma, si nosotros acertamos a la primera, ganamos. Sí. De la otra forma que digo yo, primero jugamos nosotros... ¿Y luego qué? Y si acaso empatarais, tendríamos una oportunidad. Ah, pero que hay otra. Si hay otra foto, seguimos normal. Vale. ¿Hay otra foto? Hay que prepararla. ¿Cuánto tardas en prepararla? Pero esto lo corta, esto lo corta, esto. Es lo mismo, la foto que les ha tocado con la de Tabac. ¿Qué? Bueno, empieza, saca la siguiente. Habría que repetir el juego. Si es que, si tenemos que acertar con 5 o con 4... Venga, va. Dale. Aunque si queréis no la jugamos todos. ¿Queréis jugar? No, vamos con la vuestra. O sea, otra foto hay que seguir con los canos. Sí. Un momento. Es que, a ver, yo creo que hay que hacer otra foto. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque, claro, al me haber metido en la Tabac, he metido... La que nos correspondía a nosotros. Ah, exacto. Entonces... Que era esta. Pero, ¿qué más da? Claro, que la que había puesto para nosotros es difícil. Claro, que las difíciles son para nosotros, quiero decir. O sea, ¿quieres decir que es...? No, hombre, no, joder. No, yo creo que tenéis que... Si no adivináis a la primera... A la segunda habéis perdido. A la segunda habéis perdido. O sea, Mónica reconoce... Y no hace falta hacer otra. Venga. Mónica reconoce que nos ponen los difíciles a nosotros. No, no, Mónica no ha reconocido nada de eso. Yo creo que la hemos pillado a mí con el carrito. Nada de eso porque, además... Yo no la he pillado, yo lo sabía. No, pero sí que, además, ya lo podéis decir, si esto no va a salir. O sea, esto lo va a editar, no va a salir. Nacho no edita una mierda nunca, que es el tío que menos trabaja de España. Eso es verdad, eso es verdad también. No edita nada. Pero esta vez sí lo va, ¿por qué? A la segunda. Le voy a sacar la cara a la segunda, ¿no? A ver. Ojo, ya sé quién es. Bueno, me he tratado. Ojo, de verdad. Que toca a polla. Es que esa foto lo he visto. Ya sé que vicios. Pues dos cojones, sí señor. Sí señor, ya sé que vicios. Tocó mucho. El traje. El traje es eso que he visto. Ya sé que vicios. Ah, no. Habéis flipado un poquito, a lo mejor. Que han querido jugar a ser... Sí, el pelo es de ya sé que vicios. Han querido... El traje es el... ¿Han querido jugar a ser nosotros? Pero es Valderrama, a lo mejor. ¿De quién son esos pelos? ¿Con qué convencimiento han venido con Yasikevicius? ¡Buah! Lo tenemos. Bueno, joder. Se ha sentado. Por los trajes que llevamos. Mira, Lolaso. Date una vuelta. ¿Cómo era? Cómprate un... No sé qué. Vamos a comprar un bosque y piérdete. ¿Qué? ¿Te suena algo ahora que has estado...? A ver, tiene pelambrera esa, pelo rizado. No sé quién puede ser. Varellano. Pelambrera. ¿Ya os rendéis? ¿No sabéis? Claro. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? No. Bueno, sigue. Saca la siguiente. Vamos a seguir jugando, pero os felicitamos. Yo os felicito, joder. Yo os felicito por el... Me gusta el nuevo Iturriaga. Ojo, eh. Es Molten. Molten es Europa. Es que no me sale nada por esto, eh. Dale, bola. Ay, el tatuaje, eh. ¿Qué tatuaje es ese? Joder. ¿Quién coño es este tío? Parece Screech. Hackett. No, espera, ya, porque no podemos jugar. No, no, ya, 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 ya no hemos ganado. No, no, pero... Hay que por lo menos hacer un punto. Ya, pero que da igual, si hemos perdido, ¿qué más? Da igual, destapa. ¿Puede ser? Hackett. No, no creo que... ¿Cómo? Sí. Sí, pues a ver. No sabía cómo juega la tía al de este match. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Sabéis quién es? La australiana esa. La australiana, joder. Yo qué sé quién es. La pivote española. La canta. Claro, claro. La que fue pareja de... ¿Pareja de? Sí. Bueno. ¿Qué? ¿No fue pareja de...? Pero se la conoce más por su carrera. Sí, claro, claro. Laura Nichols. Ah, Laura Nichols. ¿Pareja de qué? Con esos perros. Bueno, ha tenido parejas Laura Nichols, como todos. Me imagino. Ojo, la verdad es que yo no la había visto con el pelo así. Lo cuento porque ya lo pusieron en redes sociales y todo eso. Y fue una pareja muy balance. Estas no hubiesen tenido ni... No, es que estaban en compuestas. Claro. Bueno. Mira, la suerte se ha favorecido esta vez. El destino ha sido justo. Y el destino... Oye, es muy buen partido. Ha estado muy competido de minuto uno. Bueno, bueno, bueno. No vuelvo a jugar. Ha habido... No, pero es que te falta concentración. No, es que estás caído, hombre, sí, caído. ¿Sabes? Las otras cosas... La pifia de Tava ha roto el partido. Pero si es que la mitad no sabes ni viéndoles la cara sabes quiénes son. De para nosotros que han venido cero para cero. He acertado por Zingis, que ha sido el único tres que hemos tenido. Lo he dicho desde el principio. Por Zingis. ¿Y esta cuál? Aquí no sabríamos... A ver, la de Tava. ¿Pero sabríamos Pacers? ¿Pero sabríamos Pacers, sí? Por esta nada. A ver, sí. No, ser sinceros. Pacers, bueno, ahí se ve. Ahí no habría dicho nada. No habría dicho nada más. Bueno, ahí igual... No, lo cierto es que también lo vas a acertar ahí. Bueno, ahí se ve que es un pivot. Sí, bueno. Una manopla y tal. Pero no te viene Tava. Vale, no hubiese venido Tava. Dale, más. La siguiente. Tampoco. A ver, a ver. Aquí me hubiera acercado yo. No, no hubiese. Vamos a hacerlo como si hubiera. No hubieses acertado. Este era nada. Me hubiera acercado. Era muy difícil. Era un uno. Y al acercarme hubiera dicho Santa. Sí, sí. ¿Por qué? Por la boca. Por la boca con el pez. Él se fija mucho en las bocas. Cómenele, cómenele la boca a tu compañero. Se fija mucho en las bocas. Hubiéramos acertado dos puntitos. No, no hubieras acertado. Bueno, pues nada. Vamos a volver. Es la última vez que hacemos esto, a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Cuántas manchas ya nos gustan? No, hombre, pero es que ha marcado el partido el error del árbitro. Vamos a volver al indicius. Que el indicius, después del éxito del otro día... A mí también me gustan más indicius. No, yo quería, quería en serio, un juego de estrategia. Lo que pasa es que el año que viene que vamos a jugar el campeonato del mundo, de naciones. Sí, el mundial. El mundial. El año que viene vamos a coger los 16 equipos, las 16 países. Países sin Estados Unidos, que nos vamos a meter a Estados Unidos porque no tendría sentido y tal. Y entonces elegiríamos cada... Eso, cada uno tendría sus cuatro equipos y tal, y tiraríamos un cabrón a todo el mundo. Y eso nos llevará casi toda la temporada. Pero yo quería hacer algún juego de estrategia ahora, sí, para... Pero estás dejando entrever que Siro y yo seguimos en el programa, entonces. Pero es que se puede hacer sin ti y sin mí. Ah, vale. Sí, bueno, también, es verdad. Incluso podría salir mejor. Pero vamos, me sacas. Peor, peor es mi confusión. Lúchame, dolarso. Siro, nos montamos tu y yo en Canario. ¿Cómo no? Yo, desde luego, si algún día... ¿Pero cuándo acaba vuestro contrato? El 30 de julio, ¿no? El 30 de julio, con los futbolistas. Y luego salís al mercado de agentes. Yo en 30 de julio me despido para siempre, por ser casual. Vale, como siempre, como siempre. Pero, claro, luego... Tú también juegas al contraagafe con esto del curro. Te pueden llamar Jordi de Más, te puede llamar para que colabores en su... Hay muchos, claro, será por Canario de Balancetra. Exactamente, hay muchos, ¿eh? Que paguen pocos. Ah, pero Canarios hay muchos. Te iba a decir, si Canarios hay muchos, hola. Que a fin de mes veas algo... Con lo cual, ya sabéis. Bueno, pues nada, que hagas un gusto. Mañana más y mejor. Adiós a todos. Gracias, chicos. Nos queríamos la retrasa, ¿eh? ¡Hasta mañana! Gracias, chicos. Gracias por ver el video.